Doctora Dexi, Yanira Ibarra González, ella es la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Departamento del Putumayo. Hay una noticia muy importante que está en desarrollo y es una respuesta que la Aeronáutica Civil le entrega a usted o le da sobre una inquietud de operación de una nueva línea aérea para cubrir las rutas o la ruta que tenía LAN. ¿Cuál es la respuesta oficial que le ha entregado precisamente sobre este tema a la Aeronáutica? Bueno, efectivamente la Cámara de Comercio desde el mes de junio de 2015 que LAN anunció que ha finalmente su retirada de nuestro territorio, inició una serie de gestiones con el fin de garantizar otra aerolínea que llenara esta ruta. Un ejercicio que no ha sido tan positivo porque los tiempos ya vamos a cumplir cerca de dos años y no han sido favorables. Sin embargo, ya una aerolínea ICFLY tuvo el año pasado un permiso provisional de operación que finalmente no utilizaron, pero que nos informa a la Aeronáutica de que han pedido prórroga que va hasta el 25 de septiembre del año 2017. Eso nos da una confianza de que no han desistido de la posibilidad de entrar a nuestro territorio y nos da un tiempo de espera para que esto se lleve a feliz término. También la Aeronáutica nos manifiesta de que le va a hacer seguimiento y que va a consultar directamente con la operadora para que nos diga si van a entrar a nuestro departamento y cuándo lo harían. Estamos confiados de que el ingreso de una aerolínea a nuestro territorio genera mayor oportunidad de conectividad que hoy día no la tenemos al contar con una aerolínea que de manera constante cambia sus itinerarios de vuelo, pero también nos podría dar un margen muy pequeño de algún tipo de descuento baja en la tarifa que es bastante importante. Es de resaltar que para atender esta situación de manera definitiva se requiere una ampliación de la pista de nuestros aeropuertos que permita el ingreso de aeronaves de muchos más pasajeros que hoy día desafortunadamente ya no cumplimos. ¿Esto quiere decir que Acer Frye puede estar operando en Puerto Asís con unos precios más económicos que es Atena? Esperaríamos que el ingreso al territorio y la competencia pueda generar un factor de precio. Sin embargo, es de resaltar que va a ser por promocionales, por temporadas, por ingreso, pero que hay unos costos relacionados por la distancia de esta ruta Bogotá-Puerto Asís y por la capacidad de pista que hacen que no bajen, a diferencia de otros costos donde hay ciudades donde tienen vuelos de 100 mil, 150, que tienen la capacidad de aeronaves de mucho más número de pasajeros que podrían afectar directamente el costo. ¿Te han dado una explicación técnica por qué es más caro un pasaje Bogotá-Puerto Asís-Puerto Asís-Bogotá que uno a un trayecto internacional Bogotá-Miami? Bueno, nos han explicado que la ruta Bogotá-Puerto Asís es la ruta más larga que existe en nuestro territorio con el tipo de aeronaves que pueden llegar a nuestra pista. Nosotros tenemos una pista de cerca de 1,5 kilómetros que ya realmente está muy limitada y no permite que aeronaves un poco más robustas de más pasajeros puedan llegar. Sin embargo, los costos de operación sí se mantienen porque deben garantizar un combustible que es especial de las aeronaves, pero también su autonomía de vuelo es importante y deben sacrificar capacidad de pasajeros por volumen de combustible para que puedan regresar a su destino. Entonces hay unos factores técnicos, por eso además de hacer las gestiones en todos los espacios que hemos podido, hemos invitado a que consideren y reconsideren en el tema de planeación de infraestructura estratégica para nuestro territorio la ampliación de los aeropuertos para que por lo menos uno tenga esta capacidad y lleguen aeronaves de más de 100 pasajeros que confiamos podrían ser la solución para el tema de los precios y altos costos que tenemos en nuestro tráfico aeroportuario. Según la carta de la Aeronáutica Civil, dice que hasta el 25 de septiembre tiene plazo la compañía para confirmar la operación en Puerto Asís en su trayecto. Efectivamente es de la fecha que nos han establecido, pero también tenemos la inquietud de que así como una primera prórroga, quizás también pueda haber una segunda prórroga de tiempo. Confiamos en que se ejecuten esta prórroga y podamos finalmente tener una nueva aerolínea. Sin embargo, no vamos a desistir, si no es Easy Fly vamos a tocar otras puertas. Ya Bianca definitivamente nos dice que por la flota que ellos tienen no podían ingresar a nuestro territorio, pero tenemos que pensar en otras opciones. Easy Fly es uno, a la cual le hemos mostrado las potencialidades, tiene los aeronaves que pueden cumplir los requisitos, pero podemos contar en otras y seguimos trabajando. Nuestro propósito es mejorar la conectividad y con ello la competitividad de nuestro territorio. Hablamos de turismo y no tenemos como que nuestros turistas lleguen por este medio. Dexi Yanira Ibarra González, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por esta muy buena noticia y muy prontamente entonces una nueva aerolínea cubriendo la ruta Putumayo-Bogotá-Bogotá-Putumayo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir estos resultados de estas gestiones. Sin embargo, hasta que no llegue una nueva aerolínea, hasta que no tengamos una nueva oportunidad, no estaremos satisfechos. Invitamos a que todos los actores públicos y privados nos apoyen para que desde sus gestiones apalanquemos la iniciativa que va a beneficiar no solamente el sector, sino a todo el departamento y la comunidad en general. Gracias por ver el video.